Yo quisiera detenerte Pero tú te vas a ir Después de tanto quererte Ahora me duele perderte Cuando se terminó No olvidaste el pasado Sé que cometí miedo Desde que estaba perdonado ¿Qué sucedió? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué tienes amigos? ¿Qué forma de ser? Hice lo imposible Tú volvete a ver Aprende a rezar Aprende a rezar Aprende a rezar Hoy le pido a Dios Que no te puedas dejar Yo quisiera detenerte No te vas a bailar 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 Sé que cometieron, sé que estaba perdonado, ¿qué sucedió que te hizo cambiar? Tengo mis amigos por amanecer y ser un cosito por volverte a ver, afirme a llorar, afirme a rezar, oiga a ti, no adiós, pero no me puedas dejar. Tengo mis amigos por amanecer y ser un cosito por volverte a ver, afirme a rezar, 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 afirme a rezar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!